Te lo explico. Historia contemporánea para bachillerato. Bienvenidos a EducaHistoria, la historia para todos. Si quieres saber los antecedentes de la revolución francesa, has venido al sitio perfecto porque yo te lo explico. Los historiadores dicen que la revolución francesa es el principio de la historia contemporánea. Después de la revolución ya el mundo no sería como era antes y yo diría que la revolución francesa es el principio del fin del antiguo régimen que hemos visto en vídeos anteriores. Los orígenes de la revolución son una combinación de factores. Lógicamente ninguna revolución es solamente por una cosa. Aquí hay factores políticos, factores económicos y factores sociales que todos juntos en una coyuntura hicieron el cambio de la estructura del antiguo régimen. Vamos a ir viendo algunos de los puntos que forman esta coyuntura especial que da paso a la revolución francesa. En primer lugar vamos a ver la situación de los campesinos que, como la podéis imaginar, eran los que tenían una situación de enorme pobreza, como hemos visto en los vídeos del antiguo régimen. La mayoría no eran ni propietarios, ni siquiera propietarios de algunas pequeñas tierras en las que trabajaban. Sus cosechas sólo servían prácticamente para pagar y pagar impuestos, derechos señoriales, derechos a la iglesia. Todos eran pagos y lo que se quedaban ellos en trigo era prácticamente una miseria. En las ciudades la cosa no era mejor. En las ciudades los precios iban aumentando y los salarios no, con lo que las posibilidades de sobrevivir de la gente que vivía en las ciudades y del pueblo ya no era realmente también muy dificultosa. La burguesía, aunque enriquecida por las manufacturas, el comercio y las finanzas, se sentían muy marginadas social y políticamente, porque era la que tenía el peso del dinero, pero no tenía ningún poder político. Seguían las ideas ilustradas y propunaban la igualdad ante la ley, tanto, digamos, a nivel personal como a nivel de impuestos. Y están, digamos, deseosos de que haya cambio, porque la situación no podía continuar así. Y además, otro punto importantísimo y es casi el detonante de la revolución, es la crisis financiera de la monarquía absoluta francesa. El Estado francesa atravesaba una fuerte crisis económica. A los tremendos gastos del rey, de la corte, de Versalles, se sumaban el mantenimiento de continuas guerras que no hacían nada más que esquilmar las arcas reales. De hecho, la última que los arruinó bastante fue la guerra con Gran Bretaña en las colonias americanas, en la independencia de Estados Unidos. La hacienda francesa podemos decir que estaba en bancarrota. Se gastaba mucho más de lo que se ingresaba. Solo los intereses de los préstamos de la monarquía subían a 50% de los ingresos. Es decir, que cuando se cobraba dinero, la mitad de ese dinero solo era para pagar intereses. Y el 50% restante era para todo lo demás. Ya desde 1776, algunos ministros del rey, Turgot, Calón, Obrien, observaron que la única solución para este problema era hacer alguna reforma fiscal que hiciera que los que tenían más dinero pagaran algo. Porque los que no tenían dinero son los que estaban pagando todo. Los privilegiados, evidentemente, se negaron. No estaban dispuestos a pagar impuestos. Al contrario, decían que ellos tenían que cobrar más porque la crisis económica les afectaba directamente. Os he hecho un gráfico aquí para que veáis el endeudamiento de la hacienda francesa en 1788 porque creo que será muy descriptivo. Los datos están en millones de libras. En la izquierda tenéis los gastos. El primer bloque de gastos es servicio de la deuda del Estado, lo que tenía el dinero que pedía prestado, 316 millones. El segundo bloque de gastos es los gastos militares, el más importante, y diplomáticos. Son 165 millones. Y, finalmente, fijaros, los gastos civiles son 146 millones. Os he puesto aquí algunos de los capítulos de esos gastos para que veáis las desproporciones. Por ejemplo, en educación se gastaba un millón, en obras públicas son 15 millones o en caridad 10 millones, pero en la corte y los privilegiados 38 millones. Todo esto da un total de gastos de 629 millones. ¿Cómo era el capítulo de los ingresos? Fijaros, por ingresos diversos, la monarquía francesa tenía 127 millones. Por impuestos indirectos, es decir, los ingresos los impuestos que se ponían normalmente a bienes de consumo, el pan, el azúcar, la ropa, 208 millones. Por impuestos directos, 168 millones. Fijaros, se gastaban 629 millones y, en cambio, solo se ingresaban 503 millones. O sea, que había una gran desproporción entre lo que se ingresaba y lo que se gastaba. Por lo tanto, es curioso porque cuando vais a los libros de texto, a los libros que hablan de la revolución francesa, cuando se inician los antecedentes, siempre hay un capítulo que se llama la revuelta de los privilegiados. Y uno se pregunta, pero vamos a ver, si la situación peor la llevaban los campesinos, el tercer estado y la burguesía, ¿cómo es que se produce esa revuelta de los privilegiados? Ahora os lo explico. Como ni la nobleza ni el clero querían aceptar ningún tipo de reforma fiscal, no solamente no la aceptaron, sino que en 1787, una asamblea de gente importante de los privilegiados, lo que llaman ellos una asamblea de notables, exigió al rey que convocara los estados generales. El estado general es la versión francesa de lo que aquí llamamos un parlamento, que según ellos era el único que tenía capacidad para crear nuevos impuestos. Luis XVI acabó cediendo y convocó para mayo de 1789 esos estados generales que no se reunían desde 1614. Cuidadín, porque el objetivo de estos notables no era pagar más, sino cobrar más. Y aquí es donde vino la primera cuestión. Segunda cuestión. 1789 fue un año de crisis económica importante. Francia sufría una gran grave crisis de subsistencia. Se produjeron inundaciones en 1787, sequías en el verano de 1788, y eso que provocó lo que ya hemos visto en el antiguo Remes, subida de precios del trigo, que llegaron a duplicar y a triplicar el precio del pan, que era un alimento básico, y esa situación acarreó un cierre de los talleres artesanos, paro, mendicidad, delincuencia, descontento. Es decir, que al problema de la burguesía en el tercer estado, en los estados generales, se le suma una crisis económica galopante. Total, que en esta situación, el 5 de mayo de 1789, se reúnen los estados generales en la ciudad de Versalles. El rey y su ministro de Hacienda de aquel momento, el señor Necker, así como gran parte de los privilegiados, pretendían discutir sobre las finanzas del estado y descartar, la mayoría de ellos pretendían descartar la reforma fiscal que pedía sobre todo el tercer estado. Pero los representantes del tercer estado rompieron un poco la baja y, digamos, añadieron un punto del orden del día, que es donde empezó, digamos, es la mecha que hizo estallar el polvorín. ¿Qué pidieron? Pidieron que hubiera una votación por diputado y no por estamentos. Claro, esto que parece tan tonto, os lo voy a explicar con un gráfico para que os hagáis la idea. Mirad, esta es la composición de los estados generales de 1789. Fijaros que había 578 diputados del tercer estado, había 291 diputados del clero y había 270 diputados de la nobleza. Bueno, ¿qué diferencia tenía en votar por estamentos o por persona? Muy sencillo. Bueno, si votaban por estamentos, era este el resultado. Digamos, la nobleza tenía un voto, podían discutir lo que quisieran, pero al final todos juntos votaban como si fueran uno. El clero tenía otro voto y el tercer estado tenía otro voto. Con lo cual, la nobleza y el clero siempre tenían dos votos y el tercer estado siempre tenía un voto. Con lo cual, los intereses del tercer estado nunca se respetaban porque iban a perder todas las votaciones. ¿Y cuál era la petición del tercer estado? Pues que hubiera voto por diputados. Claro, si sumamos los diputados del clero y la nobleza, son 561. Y los diputados del tercer estado eran 578. Esa era la cuestión. Evidentemente, los privilegiados no estaban dispuestos a aceptar esto. Pero fijaros que a estos datos, que ya de por sí son, digamos, relevantes, hay que ver qué representaban esos diputados. Es decir, la nobleza representaba a 300.000 personas aproximadamente. El clero representaba a 170.000 personas aproximadamente. Mientras que el tercer estado representaban a 27 millones de personas. Es decir, no tenía proporción de ningún tipo. Lo que pasa es que los privilegiados se pensaban que ellos estaban por encima de todo. Lo cierto es que, ante la negativa del rey y de los privilegiados a aceptar esto, los del tercer estado, básicamente, todos los del tercer estado, con el apoyo de algunos clérigos y de algunos nobles liberales de entonces, salieron del sitio donde estaban convocados los estados generales y se fueron a un frontón de Versalles que se llamaba Job de Pomme, el juego de la pelota, el sitio donde se jugaba la pelota, y se constituyeron el 20 de junio jurando no disolverse hasta que, entre ellos, no dieron una constitución a Francia. Recordar, cuando hablamos del liberalismo, que uno de los objetivos de los liberales es que cada estado tenga una constitución donde se expresen los derechos y las obligaciones de cada ciudadano. Pues, en ese juramento del juego de la pelota es donde el objetivo fundamental es decir no vamos a salir de aquí hasta que no tengamos una constitución. Lo cierto es que el rey, no muy convencido, aceptó la situación, ya verás que no muy convencido porque muy pronto hizo pasos en dirección contraria, y el 27 de junio de 1789 los estados generales se transformaron en la Asamblea Nacional Constituyente. Lo cierto es que aquí es donde empieza la revolución. De hecho, todavía no habría ni tiros ni violencia, pero se tardaría muy poco al estallido de la violencia el 14 de julio de 1789. Si quieres saber más sobre la Asamblea Nacional Constituyente, ya sabes que yo te lo explico. Recuerda de suscribirte al canal y de darle a la campanita porque te avisará YouTube de cada vez que hay un nuevo vídeo en EducaHistoria. EducaHistoria. Laboratorio de Didáctica de la Historia.